Música Underground Music Shop, nuestro socio del día, es el sueño hecho realidad de Fabián Torres, un joven y visionario emprendedor que en el 2001 vio una oportunidad de negocios en la demanda de música no comercial de rock pesado y géneros afines. Underground Music Shop nace como una necesidad personal y también viendo una oportunidad en cuanto a que existía una creciente demanda de gente que estaba interesada en música no muy conocida. En general es un sueño hecho realidad porque me gusta estar aquí, se nació en el año 2001 y sin embargo para mí es como volver al primer día, el mismo entusiasmo y la misma motivación. En Underground Music Shop hay la posibilidad de encontrar su música bajo la forma de un long play de un cassette, de un CD o DVD, pero también pueden hallar discos de música nacional y latinoamericana. Underground Music Shop vende los productos que pueden satisfacer la necesidad de los coleccionistas tanto en audio y en vídeo. En audio no hemos perdido a los formatos más antiguos y para la imagen de la persona que colecciona también tenemos camisas, camisetas, gorras, parches y accesorios extras. Todo eso se puede vender. Lo importante es mencionar que como los coleccionistas buscan artículos que no se pueden encontrar en el medio también se pueden hacer reservas para buscar los artículos en el medio internacional y traerlos a su disposición por pedido. Hacemos la invitación a todas aquellas personas que todavía creen en los formatos de música física como CDs, LPs, DVDs, etc. Y si les gustan los géneros subterráneos, mucho mejor. Sin embargo, si alguna cosa les puede ayudar con cualquier artista, les ayudaría. Underground Music Shop se encuentra en el local 448 del Centro Comercial Unicornio. Lo pueden seguir en Facebook como Underground Music Shop Quito. Para contactos llame a los teléfonos 244-0996 y 098-4253-054.